Y con este buen tema que acompaña un poco al día, que acompaña un poco al día, nos vamos... Abajo. Claro, pero un día lloví, pero lloví un poquito por el mate. Yo vengo así, vos... Y es verdad, es verdad. No me di cuenta que era justo la hora a la que vos llegabas. Pero arrancamos con una persona que siempre viene arriba y con la señorita Lucha Alonso, bienvenida a Economía Evolutiva. Hola, ¿cómo están? Te voy a tocar ahora. Sí, sí. No, no, vos subís. Hola, chicos, todo bien. Vos tenés que pegar el boom ahora para arriba. La verdad que re contenta. La verdad, 2.20, se tapía. Sí, sí, ¿qué pasa? ¿Qué le pasa, tapía? Es verdad, es verdad que vos nos traes una energía. Porque viste que el día está tranquilo. ¿Viste que el tema lo elegiste vos? Yo. Ah, la... Pero no me di cuenta que justo veníamos vos que venís. Tenés que venir los viernes, Lucho, y para la música. Pará, voy a hacerte una pregunta. A ver. ¿Tu banda o artista, solista favorito? Yo escucho mucho el indio, che. Muy bien. Ah, bien, bueno, ya sabemos entonces. Viste, te dije que tenés que venir los viernes. Los viernes suena el indio. Ahí está. Exactamente. Bueno, pero te puedo agregar uno. Los sábados a la noche te tiro unos pasos también. Ahí va. ¿Cumbia? Sí. ¿Reggaetón? Cumbia no, no. Cumbia de 2000, año 2000. Bien. Viejajuela. 90 y pico, casi 2000. Me gusta. Pibes chorro. Vas por ahí. Me emociona. Me emociona. Pala ancha. Pala ancha. Pala ancha. Que te vas a pala ancha. Va más gratis. Claro. Grupo red. Yo, no, no, yo te voy a decir, yo muy fanática del Chile, de los mensajeros del amor. El Chile. Muy bien. Sí, sí, muy fanática del Chile. Bien, bien, bien. Ya sabemos ahora. Sí. Así que los vierneses, esos los sábados, no sé. Sí, sí. ¿Qué día vengo yo? No tenía ni idea, Tom. Vamos a cambiar la columna. Ya queda afuera, ya queda afuera. Venimos los sábados. De quién están hablando, dice sí. Un par de charles, ya quedé afuerísima de rango etario. Ay, Dios, qué mal. Nos vas a sentir re mal este video. Sí, a veces, eso es cierto. El juego. Sí, tremendo. Pero, pero, a veces, en lo que no me hace sentir mal, porque siempre está muy pillo el alumno ejemplar. Sí. Hoy. De los temas que hablamos. Sí. Hoy un tema que me llamó. Estábamos todos paviando y este nos puso laburando. No. Sí, jefe, no. Te lo pido, por favor. Pero yo le... No, me voy a poner serio, me voy a poner serio. Solo por pedir a tú. Solo por... El gorra acá. No, no me vas a sentir así de mal. No, no, no. Al contrario. Yo lo que me intrigó igual hoy es, ¿de qué vamos a hablar? Tom, ¿de qué vamos a hablar? De obligaciones negociables. Ahí va. Muy bien. Este espacio. No, no sé. Estoy medio perdido, pero... Sí, aplauso, por favor, para el señor Tomás Martínez, que es el alumno ejemplar de economía evolutiva de marzo a, por lo menos hasta ahora, hasta septiembre. Sí. Sí, claro, hasta que esto dure, ¿viste? Bueno, sí, Tom está en lo correcto. Hoy vamos a hablar de obligaciones negociables. ¿Qué es eso? Te pones cara como de... Pero no, es que me intriga, en serio. Obligaciones negociables. A vos te re puede ir, ¿eh? A ver. Porque son títulos que emiten las empresas privadas para poder financiarse en el mercado de capitales. Bien. Ah, me interesa. Cuando estás falto de liquidez, cuando andás necesitando unos pesitos, las empresas privadas emiten esto que se llama obligaciones negociables, las ofertan en el mercado de capitales y nosotros, los seres humanos, no las personas físicas, y las personas físicas también pueden, las personas físicas y las personas jurídicas pueden adquirirlas a través de lo que ya sabemos muchas veces que hemos hablado, esas páginas que te permiten comprar a través de una cuenta comitente y yo qué sé. ¿Es algo parecido a un bono? A una acción. Bien. Es parecida, Tom, pero con una diferencia. Vos cuando compras una acción de las empresas, porque las empresas, la mayoría también opera en bolsa y lo que ofrece son acciones. Cuando vos compras una acción de una empresa, lo que compras es una partecita de la empresa. Bien, sí. Proporcional a la acción que vos compras. Acá, cuando compras una obligación negociable de la empresa, lo que estás comprando es deuda de la empresa. Entonces, no sos dueño y pasás a ser acreedor de la empresa. ¿Me vas siguiendo? Sí, hasta ahí sí. Bien, perfecto. Entonces, ¿cuáles son los beneficios? Bueno, las obligaciones negociables, al igual que las acciones, se cotizan en pesos o en dólares. Hay algunas que se emiten en pesos y otras que se emiten en dólares. Eso, de acuerdo a cuando está la obligación negociable, está en el mercado, te dice si es en pesos o en dólares. Después, ¿quién la regula? Como todo lo que respecta al mercado financiero, la reúne la Comisión Nacional de Valores. Ah, ok. En ese sentido es lo mismo. Exactamente lo mismo. ¿Y cuáles son las ventajas que vos tenés al adquirir una obligación negociable? La ventaja que vos tenés es que ya viene predeterminada cuál va a ser la tasa de interés, o sea, el rendimiento que vas a obtener. Y también viene predeterminado cómo van a ser los pagos de ese rendimiento. Ah, pareció a las letras ahí. Muy pareció a las letras, muy bien. Ahí tenemos al alumno ejemplar. Sí, parece. Muy bien. Pero él, para mí, repasa la columna anterior. No. No. Es una bestia. Es una bestia. Es más, creo que... Yo voy a empezar a polemizar un poco más los temas, si no me va a echar de esto. No, por favor. Nosotros queremos que continúe Lucha Lonto. Es parte de este equipo. Sí, sí. Es parte de este equipo. Después, bueno, entonces, ya dijimos que vos tenés predeterminado... Las formas de evolución. ...del rendimiento que vas a tener y cómo va a ser pagado ese rendimiento. Claro. Después, otra de las ventajas que tiene es que muchas de estas empresas, cuando emiten estas obligaciones negociables, muchas veces tienen el respaldo de una garantía, ya sea real, fiduciaria o de las sociedades de garantías recíprocas. Luchi, consulta. Todos al mismo tiempo. Algo que no me quedó claro. ¿Cómo adquiero esto? ¿Es solamente mediante estas páginas que decías al inicio o hay otras formas de adquirir? En el mercado... Eso es lo que, perdón, no me quedó claro. Sí, vos podés adquirirla. En el mercado primario, que si querés, te maestro, tío, podés entrar a www.mae.com.ar, que es el mercado primario, vos ahí pones qué tipo de obligación negociable o las obligaciones negociables que hay en el mercado y las podés adquirir. Es un poco más complejo hacerlo como persona individual, por eso no es que estoy haciendo apología a las páginas. No, 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 súper claro. Ni a los brokers, pero bueno, para... Era mi consulta porque no me había entendido de cómo adquirirlo. Es que te adelantaste porque ahí vienen las ventajas, las desventajas, cómo se adquiere y después viene el ejemplo. Ok, excelente. Y así, mil disculpas. Lucha estructurada, Alonso. Pero me encanta. Respetemos eso, entonces. Muy bien. Acompaño. Entonces tenemos, como ventaja, tenemos que viene predeterminado el rendimiento y cómo va a ser el pago de ese rendimiento, que muchas veces tienen una garantía detrás, que puede ser real, fiduciaria o de sociedades de garantías recíprocas. Y después tienen también muchas de esas obligaciones negociables, tienen una calificación de riesgo. ¿Qué significa eso? Que la calificación de riesgo la hacen empresas extras a la empresa que emite la obligación negociable y te dice cuán riesgosa es esa obligación negociable. Bien. Bueno, que muchas veces dices, esta es clase A, clase B, clase C. Bien. Entonces, eso también nos permite tener como garantías de qué tipo de... Qué estamos comprando. Claro, sí, sí, sí. Mientras más riesgoso, ¿qué es más posibilidades de pérdida, se podría decir? O mientras más riesgoso... Mientras más riesgoso, más posibilidades de pérdida. Claro, ahí va. Porque, ¿cuáles son las desventajas que tiene? Como todo, que se opera en el mercado de capitales, los vaivenes de la economía te pueden generar, si hay un shock muy fuerte económico y la empresa entra en una crisis... Claro, vas a estar muy complicado. Vas a estar muy complicado, te puede llegar a variar la tasa de interés, te puede llegar a... No la tasa de interés al momento de firmar el compromiso. Bien. Pero sí, podés llegar a tener problemas al cobro. Claro. Cuando quieras ir a pedir... Che, vengo a cobro los míos, ¿no? Pasá la semana que viene. La empresa te dice, no, mirá, estoy insolventado. Claro, sí, sí. Presenté quiebra. Y bueno, ya estamos con un problema. En ese caso, al igual que la empresa, perdés todo. Sí, claro. Claro, bien. Pero bueno, son empresas... Sí, sí, sí. Las que emiten obligaciones negociables son empresas muy grandes, estamos hablando de... Y está bueno también que previo a esto, adquirirlo, vos tenés el análisis de riesgo. Entonces también si te estás metiendo, vos te están diciendo, che, es muy riesgoso. Bueno, yo voy igual. Sí. Por lo general supongo que esa gente sabe que si pierde, pierde. Sí. Está bueno que tengas aclaración de los niveles de riesgo. Por eso es importante cuando nosotros... Bueno, digo, el riesgo de mercado es ese, después la liquidez. Bien. Eso. ¿Cuál es el tema? Que vos compras una obligación negociable, muchas veces se te aprieta el zapato, necesitas plata rápida y muchas veces si esa obligación negociable la querés vender muy rápido, no tiene comprador del otro lado. Ahí va. Porque siempre se espera como el plazo, porque si no, no te rinde. Claro, no, no, no. O sea, no la rinde a nadie. Y lo que ha pasado ahora, no sé, esto es actual, ustedes saben que en Argentina se ha sancionado una ley de blanqueo de capitales. Sí, esto hace muy reciente. Hace muy poco. La ley de blanqueo de capitales, una de las novedades que hay es que vos podés blanquear tu dinero a través de la compra de obligaciones negociables. Claro. Entonces eso ha hecho que la demanda, o puede llegar a ser que la demanda aumente, y si la demanda aumenta, ¿qué pasa? Aumenta el dinero. El rendimiento cae. Claro, claro. A mediano o largo plazo el rendimiento cae, porque si vos, hay mucha más gente que quiere las obligaciones negociables, se van a emitir más y el rendimiento va a caer. Entonces, nada, digo, este puede ser un factor que puede llegar a, esto es lo que yo siempre vengo a decirles acá, es la foto del día de hoy. Este es un factor que capaz que dentro de un mes la obligación negociable... Sí, 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 sí. Y te aluchi nos mentiste. No, 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 siempre aclaramos que... Nunca miente. Si hay algo que hay que ver es economía evolutiva en vivo. En la foto, claro. Sí, 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 porque todo va rotando, pero no porque vos estés diciendo la verdad o la mentira, pero una cuestión de que de acá al mes que viene todo cambia. Sí, porque vivimos en un país que tenemos 14 tipos de cambios. Claro, a eso es a lo que voy. Entonces, las cosas van variando, por eso siempre hago la aclaración desde la foto, porque si no, bueno, nada, también tengo que soportar archivos, ¿no? Claro, sí, 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 carpetas, sin duda. Bueno, entonces, ¿cómo invertir? Que eres una de tus preocupaciones. De nuevo, a través de esas páginas que hay, a través del broker, abrimos una cuenta comitente e invertimos, vamos a la parte de obligaciones negociables. Y ahí tenemos que tener cositas en cuenta antes de adquirir una obligación negociable. Bien, interesante. La primera, ¿quién lo emite a la obligación negociable? ¿Qué empresa le emite? A partir de qué empresa le emite, ahí vas a saber si la empresa es grande, chica, si tiene riesgo, si no tiene riesgo. Si tiene riesgo, si no tiene riesgo, si tiene una garantía detrás. Después tenés en qué moneda está emitida esa obligación negociable. ¿Eso puede ser en cualquier moneda o es peso o dólar? Es así. Bien. En pesos, normal, pesos. Sí, eso sí. Después, el dólar MEP. Ah, buena data. Para obligaciones negociables con operatoria local. Dólar MEP. Si vos querés comprar obligaciones negociables en dólares locales, se opera en dólar MEP. ¿Me explico? Sí. Y para obligaciones negociables, en el exterior se opera con dólar contado con liqui. Porque también, digo, Apple emite obligaciones negociables. Claro. Y no es local, es exterior. Entonces, eso es contado con liqui. ¿Se acuerdan de dólar contado con liqui que hemos hablado? Bueno, después, la amortización es muy importante. ¿Qué es la amortización? ¿Cuál es el interés y cómo se paga ese interés? Y después hay algo que se llama cupón. Porque las obligaciones negociables pueden amortizar un mes, tres meses, por mes, cada tres meses, cada seis meses, cada año. Digo, eso lo determina ya prefijado antes de adquirirla. Entonces, el cupón es el que te va a ir dando la obligación negociable a medida que se determina la amortización. Ahora lo vamos a entender mejor con el ejemplo. Bien, me encanta que haya ejemplos porque yo amo los ejemplos. Porque ya les veo a la cara de... Sí, sí, sí. ¿Qué estás hablando, Luch? Bien, bien, bien. Y por último, lo que se llama TIR, que es la tasa interna de retorno anual, que es cuánto nos da, cuánto nos rinde. Sí. Esa va a ser la diferencia entre lo que percibimos al final del camino y el valor al que lo compramos. Claro, lo inicial y... O sea, perdón, eso... ¿Con lo que arranco yo ya sé cómo termino? Sí, exacto. Bien, ahí está. Eso es lo que no me estaba terminando de... Vos ya sabés, con lo que vos arrancás vos ya sabés cuánto terminás. Ok. El TIR es la diferencia de lo que terminás con lo que arrancás. Excelente. Siempre se expresa en porcentajes. Ok. Porque es una tasa de retorno anual. Bien. Tasa de interés es en porcentaje. Vamos hasta ahí. Hasta ahí, sí. ¿Cómo estamos? Estamos viendo... Pero de maravilla estamos, pero de maravilla. Bueno, vamos a hablar, vamos a poner un ejemplo para que la audiencia entienda. Tom nos desande y Andy empiece a ver cómo empieza a operar con su empresa. Ok, ya mismo. Vamos a poner el primer ejemplo de una empresa que es bastante conocida por todos, que tiene una sigla que se llama Arcor. Ok. ¿Qué significa? Arroyito Córdoba. Muy bien. Nos enseñó recién. Qué feliz lo pude decir en vivo, no lo puedo creer. Bueno, Arcor es una empresa bastante conocida por todos. Sí, obvio. Todos le conocemos las golosinas, yo le conozco las obligaciones negociables. Ok. Muy bien. Pequeño detalle. Hay un detalle que no es menor, que es una cosita, que es como una perlita que les digo. Y vamos con el ejemplo. La moneda de emisión en las obligaciones negociables tienen una cosa, ¿cómo te das cuenta en qué moneda está emitida? ¿Cómo? Porque al fin, las obligaciones negociales son siglas, letras. Las que están emitidas en pesos terminan en la letra O. Bien. Las que están emitidas a través de DólarMEP, porque son operatorios locales, pero son en dólares, terminan con la letra D. Bien. Y las que están emitidas en el exterior a través del contado con liqui terminan con la letra C. O, D, C. C, exactamente. Ok. Entonces vamos a hablar de una obligación negociable de la empresa Arcor. Bien. Vamos a hablar específicamente de la que se llama R, C, C, M, O. Bien. Eso se mete en pesos. Exacto. Bien. Excelente. Eric, si vos querés, anda preparando mae.com.ar. Fijate que dice en un momento, dice la sigla y dice R, C, C, M, O. Y te va a dar todas las características de la obligación negociable. Perdón que las agarré desprevenidas. Ahí ya lo está haciendo Franco. Bien. En breve ya lo vamos a hacer. La obligación negociable esta que emitió la empresa Arcor, la emitió el 22 de mayo del 2023. Bien. Hace más de un año atrás. Hace más de un año atrás. El 22 de mayo del 2023 tenía y tenía vencimiento. Sí. Vencimiento. Ahí está. Ahí está. Excelente. A la vez. Muy bien. Bien. Tenía vencimiento el 22 de noviembre. Tiene, perdón. Sí. Vencimiento el 22 de noviembre del 2025. Ah. Pensé que era anual. Mirá vos. No. Claro. Sí, sí. De acuerdo. Y el rendimiento que tiene es de una tasa de interés anual fija de 3.5% en dólares. Ah. 3.5% en dólares. También te determina que paga intereses de forma semestral y el capital invertido se amortiza al final, al momento de ser devuelta toda la inversión. Bien. ¿Qué significa esto? Sí. Ahí va el ejemplo. Por ejemplo, vos si compras la obligación negociable el día 22 de mayo del 2023 a 100 dólares, a 100 nominales, como se conoce en el mercado, vos si vas a percibir el día que terminabas, es decir, no tocabas absolutamente nada, ibas a percibir el acumulado de ese 3.5%. Pero ¿cómo funciona esto? Funciona de la siguiente manera. A ver. Vos tenés 3.5% anual de esta tasa de interés. Sí, anual. Entonces, el 22 de mayo del 2023, vos agarrás los 100, invertí los 100. Pusimos 100 dólares. El 22 de noviembre del 2023. Sí, del mismo año. La empresa te va a dar un cupón de 1.75%. Bien, claro. Es la mitad. De 3.5% porque son 6 meses. Claro. Sí, 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 sí. El 22 de mayo del 2024, la empresa te va a dar un cupón de 1.75%. Exactamente. ¿Verdad? Hasta ahí sí. Ahí ven cuál es el cupón. Sí, 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 sí. El 22 de noviembre, la empresa cada 6 meses te va a dar un cupón. Porque ya está predeterminado que la amortización es semestral. Sí, 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 sí. Al final de la cuenta te va a dar el acumulado de los cupones más los 100 dólares que invertiste. Bien. Ahora bien, si nosotros hoy, ¿qué es? ¿Qué día es hoy? Hoy ya venido. Hoy es 25 de septiembre. Hoy 25 de septiembre nosotros invertimos en una... Vamos y compramos una obligación negociable de estas de Arcor. Porque no necesariamente tenés que comprarla al inicio de la cadena. La podés comprar a la mitad de la cadena. Bueno, hoy más o menos el valor de esta obligación negociable es de 102 con 15. Muy bien, eso es lo que sale. Exactamente. Entonces vos comprás una obligación negociable hoy de Arcor que va a vencer en noviembre del 2025. Bien. Sale 102, perdón. Sí, 102. 102. Entonces vos agarrás y cómo se calcula esto, chicos. Vos la compras acá, septiembre. Septiembre, 102. 25 de septiembre, 102. Perfecto. El 22 de noviembre la empresa te va a dar un cupón de 1.75%. Bien, sí. El 22 de mayo del 2025 la empresa te va a dar un cupón de 1.75% y el 22 de noviembre del 2025 la empresa te va a dar un cupón de 1.75%. Y ahí se cierra. Se cierra. Pero ahora bien, vos tuviste un acumulado de 5.25%. 1 más 75 más 1.75 más 1.75, 5.25%. Eso va a ser igual a 105,25. O sea, porque al final del camino te da tu 100, te da los 100 más el 5,25%. Exactamente. Entonces, 105,25. Pero vos la compraste a 102. Entonces, tu ganancia fue de 3.25%. Excelente. En 14 meses. Bien. Lo que significa que la tasa anual cayó. Porque la tasa anual pasó a ser 2.8%. Cuando la prefijada del momento inicial era de 3.5. Ahí, con ejemplos es más sencillo. ¿Entendieron? Sí. ¿Más o menos? Sí. Estoy como el meme que saca cuenta. Sí, 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 sí. Bueno, más o menos. ¿Te ponemos otro? Bueno, podemos dar otro ejemplo. Estamos, estamos, estamos. Tranqui. No. ¿Sabéis lo que podemos hacer? Porque podemos dar un ejemplo donde la tasa, en lugar de ser inferior a la inicial, para que vean lo que implican los vaivenes de la economía, la tasa comprando antes, o sea, comprando a mitad del camino, la tasa se convierte en superior. ¿Les parece? Me encanta. Bueno, eso fue YPF. Apa. YPF hace un tiempo atrás. Este ejemplo que vimos recién, perdón, para todos los que nos están escuchando, es de Arcor. Exacto. Ahora vamos a ver un ejemplo con YPF. YPF. Hace un tiempo atrás, YPF estaba con sus acciones muy por el piso. Sí. Creo que estaban alrededor de 69 dólares y ahora está cercano a los 100 dólares. Ok. Digo, pero cuando estaba, cuando justamente la empresa vale poco, las obligaciones negociables, también. Sí. Pasan a valer poco y a tener un rendimiento. Y ahí aumenta también la gente que compra más porque está bajo, por decir así, vos decís, che, en algún momento, no sé, estoy hablando desde la novatez, supongo YPF en algún momento tiene que andar bien, aprovecho ahora, compra 69. Sí. Esos son acciones igual, esto es obligaciones negociables. Bien. 69 estaba la acción. Excelente, ahí está. Pero muchas veces cuando el valor de la acción, que es en realidad el valor del capital de la empresa, está bajo, es porque está pasando por un periodo... Sí, malo, negativo o no... Bueno, o los vaivenes internacionales, el barril de petróleo, un montón de factores externos. Muy claro, bien. Entonces, muchas veces la empresa necesita fondeo. Claro. Entonces, como necesita fondearse, nada, pone las obligaciones negociables accesibles y con un rendimiento que te permita a vos que sea atractiva. Bien. Después varía la acción y digo, y eso, varía el capital de la empresa y el rendimiento de la empresa, también varía la obligación negociable. YPF emitió en junio del 2023 una obligación negociable que se denomina YMCQO. YMCQO. Pesos también. Sí, exacto. La emitió el 15 de junio del 2023 con vencimiento el 13 de febrero del 2026. Un dato que no le importa a nadie, un día después de mi cumpleaños. Ah, excelente. Ahí va. Un día después de mi cumpleaños. Bueno, un día después de tu cumpleaños, el 12 de febrero, ¿cumplís? El 12 cumplo yo. El día del aniversario de Victorica. Mirá, mirá. Acuariano, Victorica, como yo. Entonces, tenés el 12, el 13, perdón, el 12 me quedó. Sí, sí, no, perdón. El 13 de febrero del 2026 va a vencer la acción. Perdón, la obligación negociable de YPF. Bien. También determina lo mismo, va a tener una tasa de interés anual fija del 5% y va a tener amortizaciones de intereses de forma semestral y el capital invertido se va a devolver al final. Ok. Mismas condiciones que Arco. Bien. Sí, sí, sí. Es medio una condición. Similar. No, y casi todas las empresas tienen la misma operatoria. Bien. De condiciones de que se integra cada 6 meses y se devuelve al final. Porque también con la plata que vos la trabajás. Sin duda, sí, me imagino. Con ese capital se devuelve al final. Excelente. Bien, entonces, si vos tenías, vamos a sacar esta cuenta. Si vos, supongamos que hoy, 25 de septiembre, vamos a comprar una obligación negociable IMCQO. Bien. Nosotros el 25 de septiembre en el mercado a la obligación negociable la conseguimos a 100.75. Excelente. La tasa que estaba prefijada era del 5% anual. Entonces, y se había emitido, recordemos, el 15 de junio del 2023. El 13 de diciembre del 2024 nos van a dar un cupón de 2.5%. El 13 de junio del 2025 nos van a dar un cupón de 2.5%. Sí. El 13 de diciembre del 2025 nos van a dar un cupón de 2.5%. La sumatoria de esos tres cupones que yo voy a tener en mi mano al momento de ir a cobrar, porque venció la obligación negociable, es de 7.5%. Entonces voy a tener 107.5%. Pero yo adquirí la obligación negociable a 100.75. Claro. Entonces, 107 menos 107.5 menos 100.75 me da un total de 6.75%. ¿Qué es más de esos 5? Al cabo de 15 meses. Claro. Porque yo compré en septiembre, el primer cupón fue en diciembre, tenés 12 más 3, 15 meses. Exacto. 6.75% en 15 meses. En 12 meses ese rendimiento fue alrededor del 5.5%. Excelente. Superior anual, superior al 5% que estaba prepactado. Claro. Inicialmente. Exactamente. Excelente. Entonces, estuvimos viendo obligaciones negociables. Obviamente, como todas las columnas de Economía Evolutiva, las podés volver a ver en YouTube, en bordrixandorosa.com y en nuestra página de Instagram también. El miércoles... Y el de Luchi, por supuesto. Pero te pido mil disculpas, es verdad. Y principalmente en Luchi-Bajo. No le va. En Luchi-Bajo, Alonso, es donde más movilidad tiene estas hermosas... TikTok. TikTok tengo también. ¿Cómo estamos con TikTok? ¿Está bien? Está. Ok. Levanta los pulgares en la CM. Levanta los pulgares en la CM. Bien, dice. Vamos bien. Porque es verdad, también está... Recordamos a inicio de año que habías comentado, vamos a empezar a estar en TikTok. Estuvimos. Estamos, estamos. Y creo que la... Yo soy bastante analógica, pero creo que las columnas de Economía Evolutiva son las que más... Las mejores... Aguante Economía Evolutiva, pero te lo pido, por favor, ovación y aplauso para esta bella columna que nos volveremos a encontrar entonces dentro de 15 días. En 15 días. Exactamente. Como siempre, Luchi, agradecerte por tu tiempo, por el espacio y por estar acá todos los miércoles cada 15 días con nosotros. Gracias, Luchi. A ustedes, amigos.